Aquí, en este pueblo, vine al mundo. Será por la gente. ¿Qué tal va la vida? Bien, vamos aguantando. Por los lugares. Estabas ahí sentado y ya lo llevabas en la sangre. O los sabores. Esta gente es así, y el que no tenga gente así a su lado, que allá se apañe, ¿no? Volver con José Sacristán, el lunes a las 11 y media, en La Uno. ¡Que vaya bien! ¡Luego!